Buenos días. ¿Qué tal, Josué? Muy buenos días. Así es, nos encontramos sobre la avenida Lázaro Cárdenas antes de llegar o a tomar Eugenio Garza. Sabe donde se registra este accidente. Observamos este vehículo, Jetta, que circulaba en dirección de Poniente a Oriente, aparentemente, y como ya lo señalábamos en el reporte previo de la vialidad y que el pavimento en este sector se encuentra mojado, sin embargo, el conductor de este vehículo aparentemente pierde el control, derrapa e incluso choca con un señalamiento bandera y observamos cómo queda, pues prácticamente se le desprende una llanta y daños en su automóvil. Hasta este momento el conductor solamente ha referido llamarse Juan, sin embargo, pues está siendo atendido por paramédicos de la Cruz Roja. Aparentemente, y según nos señalan los mismos paramédicos, no se encuentra en riesgo su salud, solamente pues algunos golpes debido a este fuerte impacto. Igualmente, este vehículo, Jetta, porta placas de Quintana Roo, UVA 6542, es lo que pues observamos aquí, vemos elementos de protección civil que también están realizando su trabajo, hay dos carriles de la circulación cerrada en la avenida Lázaro Cárdenas, antes de llegar a la avenida Eugenio Garzazada debido a este accidente, en espera también de los elementos de tránsito para que tomen parte y así pues puedan ya llevarse la grúa a esta unidad que pues todavía vemos aquí, que te señala una persona que está siendo atendida y por el momento pues solamente deja algunos daños materiales y un intenso tráfico en la circulación, Josué. Pues para lo paratoso del accidente y sobre todo pérdida total en este automóvil, qué suerte que haya salido sin lesiones. Estaremos al tanto, entonces hay condiciones de humedad en esta parte del área metropolitana, Cintia. Así es, todo lo que es la avenida Lázaro Cárdenas, incluso también algunos tramos de la avenida Eugenio Garzazada para tomar la carretera, Josué, hay que extremar mucha precaución, nos comentaban incluso pues previamente algunos automovilistas que en este sector estuvo pues algo de llovina durante la madrugada, lo cual ha generado que en esos momentos pues esté el pavimento mojado. Así es de que pues no hay que confiarse de que no está lloviendo, hay que tomar en cuenta las condiciones, también está un poco resbaloso y así es de que a moderar la velocidad, José. Bien, estaremos al pendiente entonces. Gracias, Cintia. Pendientes, muy bueno.